Agradecer por este medio a todas las personas que han hecho posible la restauración del templo parroquial. Dios mediante estaremos inaugurando todos los trabajos a fines de mayo o a mediados de junio, todo lo que hemos hecho prácticamente gracias al esfuerzo de las comunidades, al dinamismo de las personas, especialmente al amor que tienen, la devoción que tienen a la Virgen Santísima bajo la vocación de la Virgen de la Asunción. Entonces, eso a ellos les motiva a trabajar por nuestro pueblo, por este pueblo tan querido. Bueno, el techo lo hemos hecho con aleros para precautelar la humedad de las paredes, hemos pintado la totalidad del templo, tanto por fuera y por dentro, el techo prácticamente es nuevo. ¿A cuánto han ascendido los costos de la restauración? Todavía no tenemos calculado exactamente, pero sobrepasan los 70 mil dólares. No todavía hay mucho que hacer, claro, hemos hecho un trabajo integral de la iglesia, todo lo que es tanto por fuera y por dentro, pero nos queda todavía pendiente los trabajos de lo que es arreglo de la casa parroquial. La fe hacia la mamá Xuca es grande aquí en la Asunción. Muy, muy, muy grande, muy, muy lindo, muy especial diría yo, porque es la patrona la que de verdad le quieren, como dicen, con todo el alma, de verdad.